muy buenas tardes a todos pues en esta ocasión les vengo a presentar un vídeo que mirage lanzó en su plataforma de universidad mirage de cómo entrar en el modo test o modo prueba de errores en lo que es los mini split mirage inverter solamente funciona en los equipos inverter en los equipos convencionales no funciona aunque traigan el mismo control que se muestra en el vídeo cualquier documentario me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios y obviamente los el significado de cada código si no viene en el instructivo del equipo voy a hacer otro vídeo con el ahora sí con el significado de cada código de diagnóstico que arroja lo que es el equipo no son códigos de error solamente es código del modo test que del equipo como van a ver en el vídeo para que ustedes le entiendan qué significa cada código de mi parte sería todo y les dejo el vídeo bye procedimiento para ingresar a modo test en mini split inverter esta función permite consultar los parámetros de funcionamiento interno del equipo como la frecuencia de trabajo del compresor las temperaturas de operación y la causa de paro del compresor entre otros número 1 apunte el control remoto en dirección a la unidad interior y presione el botón display tres veces número 2 enseguida presione el botón direct tres veces número 3 espere unos segundos hasta que la unidad interior emita un sonido y se muestre en la pantalla display un código de consulta nota el significado de los códigos se puede encontrar en la tabla de códigos de consulta número 4 presione el botón direct para navegar por el menú de los códigos de consulta cuando seleccione el código deseado a los dos segundos se mostrará su valor tenga listo papel y lápiz para anotar el código y el valor que aparece número 5 si usted no cambia el código en 25 segundos el modo test se desactivará y se tendrán que repetir los dos pasos uno y dos